Buenas tardes, esta es una transmisión oficial. Vamos de inmediato hasta la región Araquipa. David Ponce de León cubre las actividades oficiales del presidente Martín Vizcarra. El ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República del Perú. Muchas gracias. En estos momentos se está procediendo aquí en la Universidad Católica de Santa María el nombramiento de grado académico extraordinario del doctor Honoris Causa al presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo por la Universidad Reiteramos Católica de Santa María. Impone la medalla que nombra al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional del Perú. Con el grado académico extraordinario del doctor Honoris Causa de nuestra Casa de Estudios Superiores. Le impone la medalla respectiva. Le hace entrega de la resolución y el diploma respectivo. El señor presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Santa María, acompañado por el pleno de nuestras autoridades universitarias. Muy bien, se le concede de esta manera entonces al presidente de la República Martín Vizcarra el grado académico extraordinario del doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Católica de Santa María. Hay que indicar que el 3 de septiembre de este año la Municipalidad de Arequipa reconoció a la Universidad Católica de Santa María con el título de Patrimonio Cultural de Arequipa por su compromiso de fomentar y difundir la cultura y por formar profesionales comprometidos con el servicio de la ciudadanía. A dar sus palabras, luego de haberse nombrado ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, doctor Honoris Causa de nuestra Universidad. Damas y caballeros, tengan muy buenas tardes. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Señores Vicerectores, distinguidas autoridades políticas, civiles y militares, señoras, señores decanos, integrantes de la Asamblea Universitaria y Consejo, colegas docentes, queridos estudiantes, señores periodistas, damas y caballeros, como rector de la Universidad Católica de Santa María y en nombre de esta comunidad académica le doy la bienvenida más cordial al señor Presidente Constitucional de la República, don Martín Vizcarra Cornejo. lo recibimos honrados porque la visita de la primera autoridad de la Nación representa un testimonio de reconocimiento a la labor que realiza nuestra Universidad desde hace más de medio siglo en Arequipa y el sur del país comprometida con el ejercicio y difusión de la ciencia, la cultura, las artes y el fomento de la investigación que es puesta al servicio de la sociedad y esto lo hacemos como universidad arequipeña, católica y sobre todo sin fines de lucro que es nuestro sello distintivo. Hace 13 días celebramos nuestro 57 aniversario y renovamos nuestro compromiso con Arequipa y el Perú de seguir formando profesionales calificados y preparados para afrontar los retos que hoy nos plantea la sociedad y ser capaces de solucionar los problemas que enfrenta el país más aún porque la universidad hoy se constituye como la reserva moral del país es nuestra obligación desde el claustro universitario impartir conocimientos y darle forma a la conciencia a los futuros líderes que gobernarán nuestro país para que utilicen sus conocimientos habilidades y experiencias en servir al prójimo construir ciudadanía y forjar un mejor país para los peruanos nuestro fundador el sacerdote marianista William Morris Christie nos enseñó a trazar un camino marcado por la excelencia académica y profesional para el compromiso social esa es la educación de la que hoy gozan nuestros 18.000 estudiantes de pre y posgrado formamos no solo buenos profesionales sino buenos ciudadanos hombres y mujeres de bien ricos en valores que son tan necesarios para nuestro país sobre todo en la época actual el máximo grado académico de doctor honoris causa premia una contribución reconoce una vida dedicada a buscar la excelencia y el servicio en la práctica diaria de la profesión por lo tanto esta distinción conferida al ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo presidente constitucional del Perú es un reconocimiento a una larga y enorme trayectoria reflejada en su currículum pero además es el valorar un trabajo comprometido y efectivo con la educación peruana en diciembre del 2014 por feliz iniciativa de nuestro presidente se selló una alianza estratégica entre el Estado representado por el gobierno regional de Moquegua cuyo presidente y el presidente regional en ese momento era el ingeniero Martín Vizcarra la academia a través de la Universidad Católica de Santa María y el sector privado que involucró a la minera Sauder Perú el objetivo era elevar la calidad educativa y para ello se planteó brindar la posibilidad de cursar estudios de maestría en educación con mención en gestión de los entornos virtuales para el aprendizaje de forma gratuita a 600 maestros moquehuanos a través del programa Beca 600 Paralelamente a ese proceso académico se inició el proyecto Tecnología en Educación permitiendo que en 1.600 aulas de 292 colegios los profesores utilicen como herramienta la tecnología para mejorar el aprendizaje y así lograr que sus alumnos aprendan nuevos conocimientos a través de sistemas interactivos y que sean parte de la globalización Un año y medio después de esta alianza estratégica Moquegua se consolidó como la región con los mejores índices a nivel educativo en el Perú Para lograr estos resultados se necesitó decisión política visión de futuro y vocación de servicio para construir el camino a la excelencia Hoy con mucho orgullo nuestra Casa Marianista comparte el éxito del programa Beca 600 porque nos sumamos a una alianza que miraba el futuro con esperanza fuimos socios en lograr la calidad educativa en Moquegua y sobre todo construimos un Perú mejor más digno y menos pobre porque la educación es la semilla para lograr el desarrollo en nuestra región Arequipa desde hace dos años tomamos este modelo y es así que la señorita gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio Delgado que es egresada de nuestra universidad convocó a la sociedad minera Cerro Verde y los tres juntos Estado Empresa Privada y Universidad desarrollamos el programa Beca Maestro 3.0 que viene dando maestrías en educación con mención en gestión de los entornos virtuales para el aprendizaje a nada menos que a dos mil profesores de la región Arequipa lo que va a posibilitar elevar el nivel educativo en todas nuestras escuelas y colegios señor presidente estos dos maravillosos programas educativos de Moquegua y de Arequipa frutos de una alianza estratégica entre el gobierno la empresa privada y la universidad deberían ser una política de Estado y repetirse en todas las regiones del país y estoy seguro que en poco tiempo el nivel educativo nacional va a mejorar significativamente alcanzamos esta idea señor presidente fueron estos resultados positivos lo que hizo que el consejo universitario de nuestra casa superior decidiera por unanimidad entregarle el máximo grado académico de nuestra universidad al señor presidente ingeniero Martín Vizcarra Cornejo más aún porque hoy nuevamente tiene el reto de dirigir el destino ya no sólo de una región sino de 30 millones de peruanos que miran su gestión con esperanza como una oportunidad para que la clase política y dirigencial reivindique su actuar y se conduzca con los valores de honestidad verdad y el servicio al ciudadano formando estos el eje en el que se desenvuelva la administración pública señor presidente desde hoy es usted parte de la comunidad marianista y cuente con nosotros para lograr salir de esta exclusión de la oscuridad de la corrupción y mirar con esperanza nuestro país y así celebrar juntos el bicentenario en una patria más justa con mayor equidad con justicia sobre todo derrotando el analfabetismo con hombres y mujeres formados a través de un sistema educativo de calidad porque ello nos hará libres de verdad pido al altísimo y a santa maría virgen nuestra patrona protejan a usted y a todos los peruanos nos dé salud y nos sigan dando la inteligencia para construir un país mejor muchas gracias ha sido el mensaje del doctor Alberto Briseño Ortega rector de la universidad católica de santa maría vamos a invitar en este momento al distinguido doctor honoris causa de la universidad católica de santa maría presidente constitucional de la república del perú el ingeniero martín vizcarra cornejo distinguidas autoridades de la universidad católica santa maría autoridades que participan de esta ceremonia tan importante para mí representantes de toda la comunidad universitaria señoras señores todos presentes primero que nada agradecer este reconocimiento cuando uno cumple sus responsabilidades lo hace lo hace con sinceridad para responder a las a las metas y a las tareas que uno se propone en realidad uno no lo hace para esperar luego algún tipo de reconocimiento por lo menos ese es mi caso yo las responsabilidades que he tenido en los poco más de 30 años de experiencia profesional siempre las he desempeñado con los valores que traigo de casa con los valores que he ido recibiendo de mis profesores en los colegios en la universidad y no con una voluntad una expectativa de recibir reconocimiento pero sin embargo cuando este reconocimiento llega realmente fortalece fortalece porque da más fuerza para seguir trabajando y lograr objetivos aún más grandes el grado académico extraordinario doctor honoris causa lo recibo realmente con mucha emoción y con gran orgullo y como lo ha dicho el rector es producto de los logros que alcanzamos trabajando juntos porque no es un reconocimiento a mi función como presidente de la república porque obviamente tengo que merecerlo en función de mi actual cargo en base a los resultados que puedan mostrar en los tres años que todavía me quedan de gestión ese reconocimiento a resultados importantes resultados que fueron reconocidos por todos como satisfactorios en un trabajo conjunto que se hizo quizás esa fue la clave del éxito el trabajo en equipo la suma de esfuerzos de esa trilogía que debe reunirse para lograr grandes metas el estado la empresa privada la academia y eso fue un claro ejemplo yo fui presidente regional de Moquegua cuatro años del año 2011 al año 2014 y esos cuatro años el principal objetivo que nos propusimos fue mejorar la educación de la región y para eso tuvimos que generar una conciencia colectiva de todos los ciudadanos y desde que iniciamos la gestión el lema regional fue en Moquegua la educación es primero pero no fue un lema pasajero no fue un lema ocasional no fue un lema coyuntural fue el lema de los cuatro años de gestión e insistimos tanto en ese concepto que ya al segundo o tercer año cualquier ciudadano niño joven adulto varón mujer profesional estudiante trabajador intelectual trabajador artesano todos tenían claramente identificado que estábamos trabajando toda una colectividad toda una comunidad para lograr un objetivo mejorar la educación lo logramos lo logramos ya es uno de mis principales y más importantes satisfacciones y orgullo fue que los cuatro años los cuatro años que fui presidente regional de Moquegua la región fue la primera en la evaluación censal que hace el ministerio de educación en las dos materias comprensión lector y lógico matemática los cuatro años no lo habíamos sido antes lamentablemente no lo estamos ahora Moquegua tiene un lugar expectante pero no es el primer lugar porque cuando se pierde esa voluntad colectiva baja la fuerza para lograr el objetivo y entonces Moquegua sigue estando entre los tres primeros lugares en línea nacional pero ya no es el primero porque se ha cambiado quizás ese objetivo región y por eso es que logramos cosas muy importantes se tuvo que hacer una serie de acciones yo recuerdo que cuando alcanzamos ese sitial de ser los primeros a nivel nacional en la región Moquegua recibíamos pasantías de todas las regiones de Perú que iba a Moquegua para ver qué están haciendo para haber logrado el primer lugar y pensaba que había un secreto ¿cuál es el secreto para que puedan mejorar? no hay secretos en la vida todo se logra con esfuerzo no cae nada del cielo gratuito si quieres lograr un objetivo tienes que trabajar intensamente y entonces tenemos que mejorar la infraestructura cómo lograr de que todas las instituciones educativas por lo menos tengan lo básico es decir agua potable energía eléctrica comenzar por lo básico de la infraestructura cómo mejoramos también la remuneración al docente cómo le pagamos sus beneficios sociales retrasados para generar un incentivo todos íbamos avanzando cómo mejoramos el equipamiento cómo mejoramos la tecnología pero también cómo mejoramos la calidad del docente y eso no es otra forma sino en base a la educación y a la capacitación del docente y entonces logramos en una alianza estratégica primero con la empresa privada un financiamiento de un poco más de 100 millones de soles para aplicar la tecnología las TIC en las instituciones educativas de la región pero no es suficiente poner internet o darles computadoras o pizaras interactivas no es suficiente si el docente no tiene el nivel adecuado para aprovechar esa tecnología y entonces teníamos que capacitar a los docentes y es cuando sale la alternativa de darles una maestría a una cantidad importante de docentes de la región para que puedan aprovechar esa tecnología y es ahí donde trabajamos conjuntamente con la universidad y logramos un hecho realmente significativo recuerdo que en ese momento el ministerio de educación tenía un programa que se llamaba beca mil que con gran esfuerzo el ministerio de educación había logrado mil becas de maestría para los docentes del Perú el problema en el Perú hay más de 300 mil docentes o sea los docentes postulaban a la beca y ganaban mil becas gratuitas pero la proporción era de que cada 300 docentes uno ganaba la beca y entonces siendo una buena iniciativa del ministerio de educación era muy escasa y entonces dijimos cómo podemos potenciar esa beca y encontramos la alianza con la universidad católica comenzamos a trabajar y logramos generar 600 becas de maestría solamente para los docentes de Moquegua en Moquegua hay aproximadamente 4 mil docentes lo que quiere decir que la proporcionalidad era 6 7 a 1 entonces que para conseguir una beca del ministerio tenías que competir cada uno con 300 para conseguir una beca de la región que era del mismo nivel académico era mucho más fácil poder acceder y entonces así generamos nosotros que ese esa elevación esa mejora de la calidad del docente de la educación se establezca y se sostenga porque si capacitas al docente estás viendo a futuro eso logramos y es por eso que me tomó a mí de sorpresa cuando el propio ministerio primero me propone y luego me otorga las palmas magisteriales en grado a mauta cuando me dicen pensé que era una broma me están haciendo una pasada soy ingeniero soy ingeniero civil palmas magisteriales en grado a mauta y luego el propio ministro me llama y me dice mira lo que has hecho con la educación de Moquegua obviamente tenía pues aliados para lograr esos resultados y si bien uno tiene reconocimientos en la vida hay especiales uno de ellos es esas palmas magisteriales referido a educación y otro precisamente es este honor este grado de doctor honoris causa que significa si significa mucho por el lo que representa y porque es el resultado de una evaluación en función de la mejora de lo que se sabe que es la base del desarrollo de educación y ahora precisamente la tarea que tengo es como podemos extrapolar esos resultados ya a nivel país como podemos y es ese reto porque en Moquegua encontramos una empresa que estaba dispuesta a apostar por la educación en Arequipa lo propio hay una empresa también que ha apostado y junto con el gobierno regional de Arequipa con la universidad está apostando por la educación tenemos que encontrar ya no dos empresas tenemos que encontrar 30 o 50 empresas convocarlas para hacer exactamente el mismo proyecto de desarrollo de competencia del docente para que podamos recién encauzar este sector que es tan importante como es el de la educación para un desarrollo sostenible del país en consecuencia este tipo de acciones que hemos tomado son muy significativos porque han dado resultados han dado resultados realmente extraordinarios y nos permite precisamente con los resultados alcanzados poder ahora hacerlos en el contexto nacional y cuando estemos implementando de todas maneras va a ser el próximo año cuando estemos implementando este sistema de capacitación a nivel nacional y donde obviamente nuevamente comprometeremos a la Universidad Católica Santa María haremos también conocer parte de una experiencia que la iniciamos en podría considerarse una prueba piloto pero con resultados satisfactorios que podemos trabajarlos a nivel país eso es lo significativo de este trabajo que hemos hecho y que vamos ahora a ampliarlo a nivel nacional adicionalmente y para concluir agradecer las palabras del rector cuando pone como uno de sus objetivos y prioridades como universidad también luchar contra la corrupción y si es que como yo les comenté y les expliqué que en Moquegua logramos mejorar la educación cuando se creó una conciencia colectiva que todos debíamos trabajar a favor de la educación vamos a lograr combatir la corrupción que es el principal flagelo que tiene el país cuando hay una conciencia colectiva nacional hasta hace poco se pensaba que la corrupción era problema de otros no de uno que la corrupción era un problema pues de delincuentes con la policía y el juez pero nos estamos dando cuenta que la corrupción nos afecta a todos que si no la combatimos si no la confrontamos cualquier esfuerzo que hagamos podrá tener resultados en el corto plazo pero no en el mediano y largo plazo si queremos tener un país que progrese desarrolle por todas las potencialidades que tiene nuestro país tenemos que desterrar la corrupción pero eso no se va a lograr si es que no es una decisión de todos los peruanos si la autoridad dice que hay que combatir la corrupción y está solo no lo va a lograr pero si como por ejemplo la semana pasada estuve en una convención un encuentro grande empresarial y los empresarios me dijeron presidente estamos con usted vamos a combatir la corrupción desde las empresas privadas ahora estoy aquí en el rector de la universidad la academia me dice vamos a combatir la corrupción y hoy estoy ayer en Piura hoy en Arequipa en La Joya y en gran cantidad de personas la población me pide presidente vamos a poder en la lucha contra la corrupción se está generando una conciencia colectiva donde todos estamos sumándonos a un objetivo común por eso tengo tanta fe y tanta confianza en el futuro del país porque estamos identificando ese mal como uno de los principales a combatir si combatimos la corrupción vamos a recuperar no solamente el presupuesto que se pierde por los corruptos eso es importante pero más importante es recuperar la moral de todos los peruanos de que somos grandes que somos honestos los peruanos somos honestos que no nos vean a decir de que como hay tres o cuatro corruptos todos somos los corruptos no la gran mayoría de los peruanos la gran gran mayoría de arequipeños es gente trabajadora gente comprometida gente con fuerza pero gente honesta entonces no podemos dejar que unos cuantos corruptos que están enquistados en todos los niveles del estado no nos dejen progresar y entonces cuando encontramos esa convicción del pueblo de la empresa de la academia y del estado en ese objetivo tengo grandes esperanzas que el futuro del país va por buen camino y en consecuencia yo le agradezco señor rector señores autoridades de la universidad por ese compromiso les agradezco también por este reconocimiento lo recibo como un compromiso adicional para poner mi esfuerzo de trabajar en beneficio de todos los peruanos uno por formación tiene que hacer las cosas bien pero cuando ya uno representa no solamente a uno solo sino que con este doctor honoris cause también represento la universidad y también cada logro lo voy a hacer pensando en la universidad que me dio esta distinción así que estoy mucho más comprometido a hacer todo mi esfuerzo de lograr los objetivos que tenemos como país y que ahora estoy seguro en representación del estado con la empresa privada y con la academia lo vamos a conseguir muchas gracias ha sido el mensaje que pronunciaba el presidente de la república luego del nombramiento del grado académico extraordinario del doctor honoris causa por la universidad católica de santa maría aquí en arequipa retornamos estudios adelante ustedes